Una frase en redes sociales logró levantar el negocio y el espíritu de un inmigrante en San José, California. Don Jairo batalló por meses para sacar adelante su venta de hot dogs después de que lo asaltaran. Pero como nos cuenta Francisco Fajardo, el esfuerzo tuvo su recompensa. La verdad es que ya no pensaba ponerme, pero mi esposa me animó. Recién llegados a Estados Unidos, su estreno como comerciantes no fue nada sencillo. Nos asaltaron, a mí y a mi esposa nos quitaron un generador de electricidad que acabamos de comprar. Y la otra es que no estábamos vendiendo mucho. Pero a punto de darse por vencido y vender su carrito de hot dogs estilo Sinaloa, la luz se hizo. Don Jairo comenzó a promocionar fotos de sus hot dogs en redes sociales, hasta que un pensamiento que escribió en una de ellas se robó la atención de todos. Tal vez para mucho tu negocio no sea algo muy grande, pero tú siéntete orgulloso de lo que haces. De un día a otro los likes en sus fotos se convirtieron en clientes. Están ricos y aparte la atención. Es muy amable él y su esposa. ¿Qué pasa, mi jamón, amor? ¿Su amor? Sí, amor, te encargo que las fachichas bajen. Es quien le ayuda a atender el carrito. El que sepa que no está solo, que siempre voy a estar con él. Y aunque don Jairo asegura que no habla inglés. Eso no es impedimento para que atienda a clientes en ese idioma. Dice que solo es cuestión de responder a quienes llegan a ayudarlo en la ciudad de San José, California. Es lo que me dicen las personas, oye, ¿sabes qué? Venimos a comprar porque hemos visto tu publicación y que mucha gente daba buenas opiniones. A final de cuentas es gallo de Sinaloa y como buen gallo no se da por vencido. El señor Jairo asegura que aún no logra vender cientos de hot dogs como quisiera, pero con amor dice que eso llegará tarde o temprano. Francisco Pajardo, Noticias Telemundo. Marta de Sinaloa ¿Cómo se va a echarlo? Carlos Pajardo, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video